Cada día mueren 17.000 niños por causas que podemos evitar. Con sólo un SMS podemos vacunar a un niño contra enfermedades mortales. Envía ahora a UNICEF al 28028 y ayúdanos a seguir salvando vidas. UNICEF al 280.000 niños por causa de la situación actual del conflicto y tendremos a la venta diferentes productos perganteros que llamamos nosotros. Las camisetas, el calendario, para recaudar un poco de dinero porque la causa tiene una actividad intensa y tiene unos gastos para sufragarlo. Las primeras horas hay que estar ya satisfechos porque el tiempo nos acompaña. Eso es lo más importante de cara a una feria. Pero si además, así como van pasando las horas, vas viendo el incremento de los visitantes, te das cuenta que lo que he dicho es un acierto. Al final, Agua Viva este fin de semana es verdad. Ha puesto Agua Viva en el mapa, ha puesto el Bajo Aragón y ha puesto a Teruel. Porque al final la visita obligada de esta semana en la provincia de Teruel es Agua Viva y en el Bajo Aragón especialmente. Los llevan para hacer estos stands y eso, se pegan tres hombres, tres de una semana montándolos y preparándolos. Todos los stands. Y luego un día entero casi para poner las pegatinas porque cada uno tiene sus medidas y cada uno pide sus medidas. Hay sobre unos 55 stands y 130 tenderetes apuntados de gente. Aparte los que vienen por libre. En el Bajo Aragón y en el Bajo Aragón y en el Bajo Aragón y en el Bajo Aragón. Ofrecemos todo tipo de chiminea, en pellet, en leña, en hornos, bueno, casi todo lo que hay en chiminea clásica. Por lo que más están interesando es en estufas con horno, estufas con pellet, hidroestufas y hidroestufas de leña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!